Bienvenidos a la WordCamp Zaragoza 2024, ya sé que habéis venido de esa intro, de esa presentación que nos ha hecho la organización. Y vamos a comenzar con la parte de talleres aquí en el track C, donde vamos a hablar de auditoría SEO. ¿Por qué esta charla? ¿Por qué este taller? ¿Cuál es la pretensión o cuál es el objetivo que tengo con daros esta información? Pues principalmente que cuando llegue un nuevo cliente a vuestra agencia, a vosotros como consultores o directamente queráis reformular vuestra página web o crear una estrategia de SEO, podamos tener un poquito en cuenta qué es lo que ya hay y cuáles son los pasos que podríamos seguir. Es, por ejemplo, como si vemos la alimentación de una persona y decimos, no, tiene que mejorar la alimentación esta persona. Vale, pues en base a qué motivos nosotros decimos o categorizamos que una persona tiene que mejorar su alimentación, su estilo de vida o su aspecto físico. Si no sabemos de dónde partimos o cuál es el punto inicial, no podemos tener en cuenta o tener claro hacia dónde tenemos que ir. ¿Vale? Dicho esto, ¿y por qué lo de la alimentación? Bueno, yo estudié en Nutrición Humana y Dietética, soy dietista-nutricionista y comencé en distintos proyectos, sobre todo en un proyecto, una aplicación. Estuve unos meses en el Google Startup Campus y a partir de ahí me estuvo picando la curiosidad por todo lo que era el tema de marketing, comunicación, diseño, desarrollo. Y ahora me dedico principalmente a implementación básica y sobre todo a marketing y experiencia de usuario. Es la parte, digamos, que más me gusta. Hay mucho debate entre qué es lo necesario, qué es lo más óptimo para aparecer en Google. Pues trabajar sobre el SEO, trabajar la experiencia de usuario, trabajar la parte de negocio. Bueno, al final es un compendio de todo. No podemos esperar que Google Page Speed Insights, que lo veremos ahora, nos dé un 100% del rendimiento. Si luego la experiencia de usuario o las estrategias de marketing que tenemos internamente, la verdad, cojean un poco. Entonces, tenemos un poco que equilibrar todo lo que serían esas distintas estrategias o los distintos focos donde estamos trabajando en nuestra empresa, en nuestro negocio y demás. Y, bueno, soy usuaria consumidora de las WordCamps desde hace bastante tiempo y también organizo o coorganizo la WordCamp de Valencia, que ya haremos una de este año y estáis súper invitados. ¿Qué es lo que vamos a ver o dónde vamos a intentar poner el foco durante toda esta sesión? Pues principalmente en todos estos puntos, ¿vale? A mí me gusta mirar o pensar en lo que es una página web abstrayéndome un poco, ¿vale? Vamos a intentar ver como si Internet fuese el planeta Tierra, ¿vale? Os invito a hacer esta abstracción conmigo. Tenemos un océano donde tenemos también distintas islas. Podemos hablar de que esas islas son las páginas web que la gente se encuentra en Google o que están indexadas en buscadores, ¿no? Y tenemos distintos barcos, tenemos personas navegando en la mar, navegando por esos océanos que tienen que llegar o nuestro propósito es que lleguen a nuestra página web con el objetivo de que conviertan, de que compren, de que se registren, el objetivo concreto que tengamos dentro de esa página web específicamente, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar un poco también? Pues bueno, vamos a hablar de ese Google, que yo lo podría mirar como si fuese un satélite, que lo que está haciendo es investigar todo lo que hay en esa vorágine, ¿no? En ese planeta, en ese mar. Entonces, vamos a ver cómo manda drones a inspeccionar esas islas, que serían los crawlers, ¿vale? Las arañitas que Google manda de las distintas páginas web para ver, pues, su indexación, sus keywords, cómo es la experiencia de usuario, la rapidez, etcétera. Todo eso lo va a almacenar dentro de sus servidores y, en función de eso, va a clasificar, a jerarquizar el contenido, etcétera, ¿vale? Durante la sesión, si en cualquier momento me queréis parar, hacer una pregunta, comentar algo, un caso específico, un caso propio, adelante, ¿vale? Vamos a intentar hacer una investigación de cualquier cosa, ¿vale? Yo voy a intentar tirar por la parte de nutrición, porque al final es un poco lo que más me gusta o en lo que más estoy especializada. Dicho esto, lo primero que tendríamos que preparar, ¿no? Vamos a imaginar que llega un nuevo cliente a nuestra agencia o a nosotros como consultores, ¿no? Llega, rellena en nuestra página web el formulario de contacto y lo que hace es solicitarnos una estrategia SEO, ¿vale? Y nosotros decimos, guay, pues, vamos a plantearle un presupuesto a esta persona para hacerle una estrategia de posicionamiento. Bien, no podemos, como digo, establecer una estrategia concreta de posicionamiento si no sabemos de dónde venimos. Y normalmente los clientes, cuando son las personas, jefas, las que llevan alguna parte de marketing o alguna parte de contenido o alguna parte de redes sociales, no tienen muy claro cuáles son todas las acciones de forma transversal que se están llevando a cabo para la mejora del posicionamiento SEO, para la mejora en SEO, local o en toda la indexación. Entonces, yo lo que os propongo es que siempre que os llegue un nuevo cliente, en este sentido, le hagamos una auditoría SEO previa, aunque sea muy chiquitita. Lo básico que vamos a ver hoy, indexación, vamos a comparar qué es lo que sí está indexado, qué es lo que no, los protocolos de seguridad que tenemos, si tenemos páginas 404, errores de contenido y demás. Entonces, sí, le propondremos un presupuesto concreto porque ese presupuesto sí estará mucho más ajustado a las necesidades del cliente. No vamos con una venda y le decimos, no, no, pues yo creo que son 600 euros lo que te voy a cobrar. No tengo ni idea porque no tengo claro cuáles son las dimensiones de tu página web y seguramente tú tampoco lo sepas. Yo me he encontrado con páginas web de clientes que, sí, llevamos dos años trabajando un blog. Muy bien, vas, ejecutas la búsqueda, haces una pequeña auditoría y te encuentras que el blog no está indexando. Entonces, si no estamos indexando el blog, ¿qué estamos haciendo con ese contenido? Perderlo completamente porque a alguien se le olvidó ir a los ajustes de WordPress y darle a que se pudiera indexar todas las páginas. Entonces, esos son los pequeños errores que queremos empezar a evitar. Antes de meternos con la parte de palabras clave, cuando nos llegue un cliente, también es interesante tener en cuenta toda la parte de la perspectiva del negocio. Yo no soy especialista en todo. Yo no sé de ciberseguridad, de nutrición, de productos de zapatos o de, no sé, me imagino, sillas, ¿vale? Tengo que hacer una investigación sobre lo que sería el propio mercado. Con esto lo que os quiero decir es que es interesante que hagamos un pequeño brief de proyecto, ¿vale? Yo os enseño algunas plantillas, algunos trabajos con los que yo suelo trabajar en el día a día, ¿vale? Cuando me llega ese cliente y me ha aceptado el presupuesto y tengo claro qué es lo que vamos a hacer, le propongo el brief inicial. En este brief inicial lo que hago es preguntarle diferentes cuestiones relativas a lo que es el negocio, ¿vale? Hablamos de quiénes son las personas, quiénes son las personas que van a estar en contacto conmigo o con mi equipo, ¿vale? Cómo es el nombre del proyecto, qué nos definan el proyecto, el listado de productos y servicios por los que quieren empezar a posicionar o competir o trabajar en el negocio, ¿vale? Si tienen algún tipo de creación de contenidos o hay personas adaptadas o que se están encargando concretamente dentro del negocio a ello. La arquitectura de la marca, pues a lo mejor nos encontramos con que es Día.es y Día.es, pues a lo mejor tiene un montón de productos y también sus servicios. Y resulta que también tiene un subdominio porque tiene un blog o tiene un apartado de clientes. Esto pasa, por ejemplo, con Consum. Consum tiene un montón de sus directorios y contenidos para los distintos focos, ¿no? Porque al final están intentando adaptar la experiencia de usuario a los diferentes tipos de público que tienen, ¿vale? Web y redes sociales, también es interesante que se lo preguntemos, sobre todo para tenerlas rastreadas, para tenerlas en cuenta, ¿vale? En cuanto al contexto del proyecto, aquí ya nos meteríamos en ámbitos geográficos, ¿vale? Cuál es el idioma para saber si vamos a tener que tener un multisite o tiene sentido tener un multisite con diferentes lenguajes, ¿vale? Cuál es el público objetivo, cuál es su sexo, su edad, su ubicación geográfica y también todo lo que serían sus intereses, ¿vale? Cómo es un día a día de la persona que es público objetivo de tu marca, sobre todo para tener en cuenta cómo sería ese flujo a la hora de acceder a mi página web o a la hora de encontrar, ¿no? Necesidades que tiene el público, ¿vale? Problemas y los objetivos específicos que la persona, empresa, marca, se plantee, ¿vale? No pueden venir diciendo, no, yo es que quiero aparecer el primero por todas estas palabras claves que ponga mi cliente. Pues sí, pues sería una utopía, pero no vamos a poder conseguir eso. Vamos a tener que establecer objetivos que sean mucho más realistas y que podamos medirlos en un tiempo concreto. A mí me gusta normalmente medir en tres, seis meses, un año, ¿vale? Principalmente porque en tres meses sí que vamos a ver una apreciación de cambio de contenido importante. En seis meses más y a lo largo de un año, pues vamos a poder ver cómo ha ido fluctuando todo ese posicionamiento que ahora contaremos, ¿vale? Y si tienen un plan estratégico, ¿vale? Porque en caso de que tengan un plan estratégico nos tienen que contar qué han estado haciendo y en caso de que no lo tengan, pues, vale, vamos a intentar nosotros ponernos en marcha con él, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a comenzar buscando a alguien, ¿no? Vamos a ver qué nichos de nutricionistas, por ejemplo, tenemos aquí en Zaragoza. ¿Qué pondríais como palabra clave si estuvieseis buscando a alguien en Zaragoza para mejorar vuestra alimentación? ¿Nutricionistas Zaragoza? No. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque no voy a ir a uno para el mejor, para empezar, que me quede en mi vida. ¿Cómo se puede hacer un plan estratégico? Entonces, si es un ejercicio primero, eso es lo que tengo que responderse, entonces no hay que hacer sentido ninguno. ¿Cómo se puede hacer un plan estratégico? Bueno, su necesidad como persona no es desplazarse, ¿vale? No quiere desplazarse de la ubicación precisa. Es que a lo mejor quieres ir a ese médico, es decir, hablas de la relevancia que tenga esa persona. Me sirve, ¿tú puede ser que sea fisio? No. ¿No? ¿No hay ningún fisio en la sala? Me consta que en la WordCamp sí que hay uno. Vale, ¿en tu caso? Yo consideraría opiniones también. Vale. Y el historial, el intercambista o psicoterapeuta más de opiniones de la gente, no del resultado de búsqueda. Vale, aquí tenemos que tener muy en cuenta, en estos casos, sobre todo en los casos de salud, que el boca-oreja sigue funcionando muchísimo, ¿vale? Y, claro, sí, en cualquier sector también. Pero, bueno, nos vamos a servir de Google para empezar a hacer esta estrategia o este posicionamiento. ¿Qué es lo que vemos en este apartado? Pues, bueno, cuando nosotros hacemos o ejecutamos una búsqueda, aquí siempre tenemos que tener en cuenta que para ejecutar una… ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, que a la hora de ejecutar una búsqueda, si queremos que no tenga Google en cuenta tanto nuestra geolocalización como todas las cosas que nosotros hayamos buscado previamente, ¿vale? Deberíamos hacer una búsqueda con ventana de incógnito, ¿vale? Principalmente para que todas las cookies y todas las temáticas asociadas a nuestra persona, ¿vale? A mi perfil de usuario, no se tengan en cuenta a la hora de ejecutar la búsqueda. ¿Por qué? Porque directamente en el momento en el que nosotros empezamos a deletrear cualquier letra para escribir una palabra dentro del buscador, Google ya está trabajando, su algoritmo ya está trabajando para ofrecernos algunos resultados, ¿vale? En este caso, pues resultados que sean más propicios a lo que yo suelo buscar. Bien, tenemos anuncios, como podéis ver, ¿vale? Todo lo que nos etiqueta Google como patrocinado, tendríamos anuncios. Y luego tendríamos este bloque donde nos posiciona el snippet, ¿vale? De Google Maps. Aquí continuaríamos con otros enlaces, ¿vale? Donde, por ejemplo, tenemos a Doctoralia. En este caso, esto es un portal, ¿vale? Luego hablaremos de cómo nos refiere autoridad si estamos en portales con la parte de los backlinks, ¿vale? Y el link building. Pues, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Nieto Fisioterapia, ¿vale? Vamos a ver cómo sería esta página web. ¿Vale? Ya vemos que el banner de Cookies, en primer lugar, tendría que actualizarlo. No sé si conocéis la última actualización y las últimas necesidades. Por ejemplo, el botón de aceptar y el botón de rechazar, pues, tienen que estar en la misma altura de diseño, por así decirlo, ¿vale? Es decir, tiene que ser igual el botón de aceptar que el de rechazar, principalmente porque, si no, le estamos indicando al usuario que el botón principal es el de aceptar. Y estamos sesgando la decisión que finalmente va a tomar esa persona, ¿vale? Ok, pues, bueno, resulta que llega esta persona, llega a Nieto Fisioterapia y lo que quiere es mejorar el posicionamiento de su página web. Ha llegado a nuestra agencia y nos dice, bien, quiero mejorar el posicionamiento de mi página web porque quiero aumentar o mejorar lo que serían los servicios de nutrición, ¿vale? He contratado un equipo de nutricionistas y necesito impulsar o llevar músculo y tráfico aquí. Lo primero que tendríamos que hacer, aparte de todo esto que hemos comentado, de saber la estructura del negocio, etc., es simplemente echar un vistazo a lo que sería la página, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro. Vamos a ver cómo son los botones, si tiene diseño, si es coherente que al final de la sesión veremos el tema de los diseños de los botones, etc. Vamos a ver si hay formularios de contacto, cuáles son los call to actions principales que utiliza, ¿vale? Y si es coherente en cuanto al diseño y en cuanto a lo que comunica la propia marca, ¿vale? Ya vemos, no sé si vuestro ojo os dice algo, pero ya vemos ciertas llamadas a la acción que quizás no son muy coherentes, ¿no? Por ejemplo, aquí este texto en minúsculas, en cambio estos textos están en mayúsculas, si vamos bajando un poquito más hacia abajo, este copy está en un tamaño completamente distinto a este de aquí, ¿vale? Con lo cual la consistencia a nivel visual, pues bueno, se nos va quedando un poco corta, ¿vale? Aquí tenemos un llama informaté y aquí, por ejemplo, nos encontramos con un botón que no tiene, por así decirlo, affordance, ¿vale? El affordance es lo que nos indica de un elemento que se puede tocar o que se puede clicar, ¿vale? Lo típico, el botón sí que normalmente se indica affordance cuando tiene un subrayado, cuando tiene, por ejemplo, una sombra por detrás. En este caso, como es prácticamente el mismo color, hasta que yo no estoy haciendo hover o pasando con el ratón por encima de ese botón, no puedo ver que eso es clicable, ¿vale? Aunque tenga ahí el solicita información. Si esto lo dejamos así, quizás es mucho más interesante simplemente ponerlo como enlace, ponerle un subrayado y dejarnos de complicaciones de botón, ¿vale? De botonado. Aquí también habrá que tener en cuenta lo que sería el propio branding, ¿vale? Este branding puede estar muy bien, puede ser coherente con la marca, pero a nivel de consistencia visual, pues la accesibilidad, que no sé si Vicente Sánchez habrá entrado en esta página, pero seguramente no le guste demasiado como esta colorimetría, ¿no? Al final lo que podemos hacer es evaluar si ese texto y ese botón es coherente. También podemos ver estos enlaces de aquí, ¿vale? No hay nada que me indique que esto es un enlace ahora mismo. Sí que tenemos unas flechas, pero esto no está subrayado, ¿vale? Entonces el usuario puede decir, ¿vale? Es un enlace o es simplemente un texto, ¿vale? Aquí además, pues todos los derechos reservados, pero no tenemos más información. Cuando pinchamos en los avisos legales, pues política de privacidad y políticas de cookie nos va a llevar a toda esa información. Aquí tenemos Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp, ¿vale? Digamos que nos hacemos un pequeño repaso a la página web y vamos viendo quiénes son y qué es lo que hay dentro, ¿vale? Aquí tenemos a las personas que forman parte del equipo, ¿vale? Podemos hacernos un mapeo mental de lo que tendríamos dentro de la empresa, ¿vale? Fisioterapia y bienestar, actividades dirigidas, empresas saludables y en contacto tenemos consulta, empleo, etcétera, ¿vale? Recordáis cómo era la URL a partir de la que hemos accedido. ¿Por qué? No la vemos por aquí, ¿vale? Voy hacia atrás. Nutricionista en Zaragoza. Me gustaría que prestaseis atención aquí, ¿vale? Veis que Nutricionista en Zaragoza, en este caso, sería una landing, ¿vale? Podríamos estar posicionando un apartado dentro de la página web donde destacamos uno de los servicios, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué autoridad le estamos dando a esta URL? Porque yo aquí no lo veo enlazado dentro de lo que sería el mapa de menú, ¿vale? Y además, cuando estoy dentro de la home, tampoco tengo algo concreto que me esté dirigiendo a lo que sería esa información, ¿no? Esa página. Entonces, ¿qué autoridad le estoy confiriendo? ¿Cómo sé yo a qué escala está de profundidad esta URL? Pues bueno, vamos a intentar ver todo eso con la auditoría, ¿vale? Bien, comenzamos con el apartado de las keywords. Una vez ya nos hemos hecho una visión global, ¿vale? Pues yo sé qué es lo que buscaría, vamos a ver qué es lo que las personas están encontrando, etcétera. Una cosa también interesante sería ejecutar una búsqueda, ¿vale? De forma directa de lo que sería la marca, ¿vale? Buscamos directamente la marca de nuestra empresa para ver qué es lo que, qué información nos está reportando el propio Google sobre la misma. No es lo mismo que tengamos una marca muy genérica, Zapatos en Zaragoza, zapatoszaragoza.com. Vale, pues no vamos a tener, digamos, un criterio muy claro para saber si esa es la marca que nosotros estamos posicionando porque es nuestra o simplemente porque es keyword genérica, ¿vale? No es keyword de marca. Vale, antes de comenzar, no sé si sabéis cómo trabaja un buscador, ¿vale? Un motor de búsqueda al final los va a permitir o les va a permitir a los usuarios buscar información dentro de lo que es la página web, ¿vale? Lo que hacen es indexar, ¿vale? Bueno, rastrean, recordad esos drones que están mirando el planeta Tierra y están viendo qué es lo que hay en cada isla, ¿vale? Vale, indexan y organizan, jerarquizan, digamos, la importancia de esas islas según el contenido que tiene, ¿vale? Y la relevancia o la autoridad de dominio de cada página. El proceso típico, rastreo, indexación y consulta, ¿vale? Rastreo, como digo, el motor de búsqueda utilizan programas automatizados que de forma recurrente, ¿vale? Van entrando dentro de nuestra página web y recopila información sobre todas esas páginas, post, imágenes, contenido y demás que nosotros estamos poniendo ahí, ¿vale? La indexación, es decir, va recopilando y va organizando el contenido dentro de una base de datos y hace una jerarquía, hace un índice de la información que tú tienes dentro de tu página web, así como en comparación con el resto, ¿vale? Y cuando el usuario va a ejecutar una búsqueda, ahí tiene su clasificación que es la que nos va a mostrar luego en el propio buscador, ¿vale? Los motores de búsqueda más utilizados serían Google, Bing, Yandex, Yahoo y Baidu, ¿vale? Normalmente, cuando trabajamos en castellano o en España, una estrategia SEO la trabajamos con el objetivo de que sea Google quien nos indexe, ¿vale? Entonces, estamos haciendo Google o cualquier motor de búsqueda, lo que está haciendo es ser el punto de conexión entre la información y el usuario, ¿vale? El usuario quiere encontrar algo y en vez de irse a ChatGPT a preguntárselo, se va a Google y ejecuta una búsqueda, ¿vale? Esas drones, esas arañas, lo que hacen cuando nuestro satélite las lanza, cuando Google las lanza, es visitar todas las páginas web a las que tienen entrada, ¿vale? Todas aquellas que nosotros le permitamos entrar. Puede ser que tengamos contenido que tengamos bloqueado por robots.txt, ¿vale? Puede ser que hayamos decidido que algunas páginas, pues son páginas, por así decirlo, privadas o páginas que no queremos que Google las encuentre y las bloqueamos para que esas arañas o esos drones no visiten lo que es la página web, ¿vale? Leen toda la información de código y guardan esa información para la página que rastrean, ¿vale? Y que no hacen, pues, indexar las páginas que no están enlazadas o, por ejemplo, en principio no penetran en la base de datos, ¿vale? Aquí os dejo más información sobre lo que serían estos crawlers. Estoy en Google, luego existo. Esto es lo básico, ¿vale? Estar indexado significa aparecer en estos motores de búsqueda. Si no hay indexación, nadie va a encontrar nuestro sitio a menos que nosotros directamente incluyamos la URL en el propio navegador o esté enlazado a través de algún enlace, ¿vale? Tenemos un enlace en un PDF, por ejemplo, que nosotros le dejamos a las personas, pues, a partir de ahí sí que podría acceder. Entonces, ¿cómo podemos saber si nosotros estamos o no, ¿vale? Y sobre todo, ¿cómo es la indexación de nuestras páginas? Pues, no solamente sirviéndonos de herramientas, sino directamente ejecutando un comando simple de búsqueda que sería site, dos puntos y mi dominio, ¿vale? En este caso, el aniento fisioterapia.es, ¿vale? Vamos a poner directamente esta búsqueda, ¿vale? Y aquí lo que nos dice Google es que encuentra unos 74 resultados, ¿vale? ¿Qué sería esto? Significaría que estamos indexando, ¿vale? 74 páginas dentro de Google. ¿Vale? Aquí lo que cabe preguntarnos es, a nivel de rastreo, ¿estamos indexando todas las páginas web, todas las páginas que nosotros tenemos de forma interna dentro de nuestro site? Sí, no, ¿cómo lo comparamos? Pues, vamos a verlo con, principalmente, Screaming Frog, ¿vale? Antes de ello, como veníamos comentando, ¿cuáles serían las partes de un buscador? Hemos visto que tenemos anuncios de pago, que tenemos resultados orgánicos y que también tenemos funciones de búsqueda. La parte del Maps o, por ejemplo, los snippets destacados, ¿vale? Lo que podríamos llamar esos resultados que suelen ser resultados cero, ¿no? Pues, ¿qué es WordPress? Vale, pues, esto, por ejemplo, estas preguntas serían snippets destacados, ¿vale? Donde directamente WordPress, o sea, perdón, Google nos informa, nos da el resultado de lo que nosotros estamos buscando. Aquí va a depender de la estrategia que tengamos. Puede parecer que esto es muy positivo y que es muy positivo tener un snippet destacado aquí, porque Google nos va a considerar prácticamente con la posición cero. Pero, claro, a nivel de experiencia de usuario, ¿qué es lo que suele suceder? Pues, que el usuario ni siquiera ejecuta clic en este enlace y, al final, ese tráfico, o lo que nosotros queremos que el usuario ejecute al final, no está llegando, ¿vale? No está entrando en nuestra página web, no está navegando a través de ella y no está ejecutando ningún tipo de clic que nos pueda llevar a la conversión o al objetivo que hayamos planteado dentro de la web, ¿vale? ¿Bien por aquí? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Nada. ¿Con datos estructurados, con un mercado estructurado. Ahora mismo, por ejemplo, existen plugins específicos donde tú puedes hacer esa configuración. Por ejemplo, Yoast SEO. En cuanto a fax de Yoast, te permite ejecutar. Simplemente tú tienes instalado Yoast, ¿vale? Y cuando estás escribiendo en el panel de WordPress, te enseño, ¿no? Un panel de WordPress propio. Voy a crear una entrada. Añado una nueva entrada, ¿vale? Y lo que hago es seleccionar qué tipo de información voy a poner aquí, ¿no? En este caso, pues, tengo aquí las fax de Yoast, ¿vale? O, por ejemplo, si tengo un programa o tengo una web de recetas, ¿vale? Pues voy a utilizar, por ejemplo, un plugin específico, WP Resight Maker, por ejemplo, que lo que hace es que ya te vienen incrustados los metadatos necesarios para enviarles esa información para que se creen los datos o los snippets de Google, ¿vale? Entonces, se puede hacer a través de código, pero normalmente cualquier plugin lo puedes trabajar, ¿vale? A nivel de FAQ, por ejemplo, a nivel de eso, de recetas, los rankings de valoración, testimonios, si quieres que se posicionen las valoraciones de los testimonios y eso le dé fuerza a lo que sería el mapa de Google My Business y demás, ¿vale? Marcado o estructurado, se llama. ¿Es un artículo de blog con varias preguntas cortas, tal, 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 que no le costaría más si lo hago con un blog? Efectivamente, le costaría más porque no le estás dando el marcado específico, ¿vale? Ahora, no te puedes asegurar al 100% que Google te vaya a posicionar ahí. Tú puedes tener perfectamente hecho el marcado estructurado de la información, pero no puedes esperar que Google te posicione a ti concretamente porque habrá, pues bueno, muchos otros sites y va a depender de la estrategia, ¿vale? En general. Sí. Dejarlo aparte. Sí, sí, sí. Por ejemplo, política de privacidad, aviso legal, condiciones de contratación de servicio, etcétera. Normalmente la ponemos en la etiqueta no index, ¿vale? El objetivo aquí es que Google no entre en estas páginas porque sí son necesarias para la experiencia de usuario. Yo, cuando estoy en un e-commerce, tengo que saber cuáles son mis condiciones de contratación, pero a Google realmente no le interesa porque si yo le dejo que lo indexe, va a intentar rastrear toda esa información. Entonces, ¿qué keywords o qué información relevante en cuanto a por lo que yo quiero posicionar la página va a haber? Absolutamente nada. Va a ser, además, un copy completamente genérico de todo el mundo porque al final es aviso legal, el nombre de la persona, texto corrido de lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, la política de privacidad para que usamos tus datos y demás. Entonces, esas páginas las dejaríamos con un no index, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a… ¿No index? ¿Puedes comprar un no index? Sí. Pues, por ejemplo, si utilizas algún tipo de plugin, ¿vale? Sí. Por ejemplo, ya os digo, yo el que suelo utilizar es Joe SEO. Por cierto, ningún plugin me paga, ninguna empresa me paga, no tengo conflictos de interés en este sentido, ¿vale? Cuando tú estás creando una entrada, en este caso, sí. No, 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 no poner nada aquí, no. Te vienes aquí a los ajustes avanzados, ¿vale? Y aquí te pregunta, ¿permitirá los motores de búsqueda entrar en este contenido en los resultados? ¿Vale? Sí, no. Y deberían los motores de búsqueda seguir los enlaces dentro de este contenido. Entonces, si quieres que además rastreen los enlaces internos, ¿vale? En este caso, le diríamos que no, que no mostrasen ese contenido, ¿vale? Con la idea de que, pues, obviamente, Google no esté indexando esta página, ¿vale? También podemos hacer un bloqueo por robots, TXT, pero esto, digamos que es más avanzado, es más complejo, no tiene tanto sentido si son páginas aisladas. Si son bloques de contenido más concreto, por ejemplo, categorías concretas y todo el despliegue de artículos que tienen internamente, pues, sí que sería más interesante hacer un bloqueo por robots, ¿vale? Pues, puedes usar YoSeo, por ejemplo, ¿vale? Ahora, en la presentación os tengo puestos también otros cuantos, ¿vale? Bien. Yo creo que las páginas que no se interesan tanto como esas de políticas, si no lo ves ya tal, las escenas no indicadas, hacen que las buenas se indexen con más fuerza. Claro, no que se indexen con más fuerza. Tú ten en cuenta que tú lo que quieres hacer es que una página web coja notoriedad o coja fuerza por un tipo de palabras claves, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú lo que estás ofreciendo al público objetivo es productos o servicios relacionados con esas palabras claves. Si yo le estoy dando a Google un listado de palabras claves random que no tienen ningún tipo de sentido, que no están relacionadas con lo que yo quiero posicionar, pues, al final va a ser una información o un trabajo para Google completamente perdido, ¿vale? Vale. Resultados de... ¿Y si tú no indices a estas páginas que no nos interesa son los no follow, ¿no? No index. Los no follow es... Los no follow es distinto. Es cuando yo tengo un artículo, ¿vale? Y dentro del artículo tengo enlaces y yo quiero que Google no siga esos enlaces porque Google, ¿qué es lo que hace? Entra dentro de la página, se lee todos los textos, ¿vale? Y cuando encuentra un enlace lo que hace es valorar si tiene que seguirlo o no tiene que seguirlo. ¿Vale? Por defecto lo va a seguir, pero nosotros podemos ponerle no follow, ¿vale? Para que no siga y no vaya a esa página. ¿Qué es lo que hace cuando va a esa página? Evalúa la notoriedad de la página, ¿vale? Al final, aquí lo que estamos haciendo es ver los votos, ¿vale? Vamos a comprar, por así decirlo, votos. Si yo tengo un artículo sobre salud y enlazo a la OMS, pues probablemente Google diga, vale, sus fuentes son fiables. O si, por ejemplo, hay un artículo de una gran empresa de salud de aquí de Zaragoza que enlaza a mi sitio web, pues Google dice, vale, tenemos aquí una autoridad de dominio, digamos, compartida, ¿vale? Entonces, estas dos empresas se están fiando la una de la otra y está siendo útil o puede ser útil para el usuario. Entonces, refuerza esa autoridad de dominio, ¿vale? No importante para qué o para quién. O sea, ¿por qué entonces lo pones? Entonces, no lo pongas, ¿vale? Si no estás haciendo una estrategia de trabajo de enlaces, que sí que siempre es interesante tener a lo mejor de media tres, cinco enlaces por cada post, ¿vale? Sobre todo que redirijan también dentro de tus páginas, ¿vale? Lo que viene siendo el enlazado interno, pero también a fuentes externas donde el usuario pueda consultar una información que le pueda ser útil. Si solamente lo vas a hacer por SEO, no lo pongas. Esa sería al menos mi recomendación. Si lleve a un producto que en este momento por temporada no está visible y entonces se crea el no colón. Vale. Y si por temporada ese producto no está visible, ¿por qué no me llevas ahí al usuario y le dices, esto por temporada no está disponible? Le pones un formulario de contacto, te avisaremos cuando este producto esté disponible. Busca ir más allá, no quitar cosas, ¿vale? Porque ahí ya tendrías ese contacto de su usuario. Ya podrías meterle, por ejemplo, dentro de la newsletter y tener, pues ya sería un lead cualificado, ¿no? Ya podrías luego enviarle una newsletter para la compra. No tiene nada que ver. O sea, no follow hacia tu página web, sí. Porque le estarían diciendo las otras páginas web a Google que no siguiesen tus URLs. Pero tú tener URLs o enlaces no follow a la gente no tiene por qué penalizarte. ¿Eh? No pasa nada, no tiene sentido. Tampoco es tan relevante el enlazado en ese sentido. Es mejor tener un buen enlazado interno y enriquecer tus propias URLs que estar, por así decirlo, fastidiando. Vamos a decir una palabra. ¿Es un backing, no? ¿Es lo que te viene de fuera o es lo que te viene? Sí, ahora lo veremos. Ahora, a continuación, luego lo echaremos un vistazo, ¿vale? Continuamos. Resultados de búsqueda. ¿Qué es lo que vemos? Pues si está patrocinado o no, ¿vale? Nos sale etiquetado. Esto es obligatorio. La URL. El title, ¿vale? Y aquí, pues, como veis, tenemos un punto suspensivo que no tiene mucho sentido. Nuestra metadescription, que aunque no es un factor técnico, SEO sí que invita o sí que fomenta la experiencia de usuario, ¿vale? Sí que lo que hace es invitar al usuario a que ejecute un clic y luego tendríamos los sitelinks, ¿vale? ¿Por qué o para qué ser? ¿Vale? No sería un gran problema porque cuando tú no indicas la metadescription, Google lo hace por ti. Te coge cualquier trozo que haya de la página web sin criterio ninguno y te lo pega ahí, ¿vale? ¿Indicación? Pues sí, que haya o trabaje un poquito la mitad de cada tipo de producto, ¿vale? Vale. Y además, yo en este sentido lo que te recomiendo, ¿utilizas algún plugin concreto? Vale. No deseo, sino directamente del e-commerce. WooCommerce, por ejemplo, vale. Intenta hacer una exportación en Excel de todos los productos, ¿vale? Porque tú ahí por columnas puedes definirlo todo. Puedes definir el título, puedes definir la imagen de producto, las características, la descripción, absolutamente todo. Y también el title y la meta, ¿vale? Entonces, cuando tú lo subes, directamente le estás aportando toda la información en bloque. No tienes que ir producto a producto a hacerlo. Para mí sería la recomendación, si yo tuviese que hacerlo, ¿vale? Si a mí me das un e-commerce y me dices, ahora tienes que hacer un rastreo absolutamente de todo, ponerle el title, la keyword y demás, yo te diría, bueno, vamos a revisar primero la web, a ver si hay que tirarla abajo y hacer luego redirecciones en vez de ponerte producto a producto a mirarlo, ¿vale? Para que lo valore. ¿Por qué ser los primeros? Pues, bueno, pues cuando más arriba estamos, normalmente más clics se va a llevar nuestro site, ¿vale? Los tres primeros clics, perdón, los tres primeros enlaces normalmente se llevan aproximadamente el 90% de los clics, ¿vale? Y también una pequeña excepción es también la última posición de cada página, ¿vale? ¿Cómo hacemos la primera parte de la investigación de palabras clave? Pues, bueno, al final lo que vamos a intentar hacer es que nuestra página web posicione por una serie de palabras clave que estén relacionadas con los productos o los servicios que nosotros estamos vendiendo, en este caso de nutrición, de fisioterapia o de salud, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Trabajar con Google Keyword Planner, ¿vale? Con AversaGest o con SEMrush para encontrar nuevas palabras clave y vamos a evaluar su volumen de búsqueda, ¿vale? Las keywords que son palabras, no las veáis como palabras sueltas, ¿vale? Sino que son términos combinados, ¿vale? Son frases normalmente, aunque pueden ser palabras sueltas, flores, zapatos, que los usuarios van a ingresar dentro de los motores de búsqueda y así vamos a ser descubiertos en Internet, ¿vale? Describen el contenido de la página web, lo visibilizan y lo que hacen es mejorar lo que sería la clasificación. ¿Por qué? Porque digamos que Google nos va a jerarquizar o nos va a organizar en su clúster de ese contenido, ¿vale? En su tipología de zapatos, nutricionista, sillas o lo que estemos trabajando, ¿vale? Aquí me gustaría que pensásemos primero en el enfoque. ¿Alguien ha levantado la mano? No, no. Vale. En el enfoque, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta cómo nos buscan los usuarios y siempre está bien pensar en lo que son estas tres, perdón, estas tres, a ver dónde lo tengo, intención de búsqueda, ¿vale? En estas temáticas, ¿vale? Cómo hace el usuario el descubrimiento, la consideración, la compra y la fidelización de nuestro producto, nuestra marca, ¿vale? Cuando nos necesita el usuario, ¿qué suele buscar? Cuando está valorando diferentes marcas que comprar, ¿qué suele buscar? ¿Suele buscar comparadores? Cuando va a comprar directamente, ¿qué keyword suele ejecutar? Y cuando está fidelizando, es decir, cuando entra recurrentemente a nuestro site, ¿qué es lo que tiene, ¿vale? Y aquí me gustaría también que tuvieseis en cuenta los micromomentos que Google nos define, ¿vale? Google nos define cuatro micromomentos principales de saber, ir, hacer y comprar, ¿vale? En función de cuál es la intención de búsqueda del usuario. No es lo mismo, yo me acuerdo, siempre pongo el mismo ejemplo, las mascarillas, ¿no? Y ahora que desafortunadamente puede que vuelvan. Tema de las mascarillas, cómo saber hacer una mascarilla, ¿no? Cómo comprar, dónde comprar una mascarilla o dónde ir a un sitio a comprar las mascarillas. En función de eso, mi intención como usuario a la hora de ejecutar la búsqueda es diferente y deberíamos adaptar esas keywords o esas palabras que nosotros incluimos para poder llegar de una forma más concreta a ese usuario, ¿vale? Entonces, vamos a tener en cuenta eso y vamos a tener en cuenta lo que sería ese flujo de trabajo, ¿vale? ¿Con qué lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con Keyword Planner, ¿vale? De Google, con SEMRAS y con AversaGest. Frácilmente nos vamos aquí y buscamos el Keyword Planner Tool de Google Ads. ¿Vale? Me he metido en la borra, el que no es, perdón. Para utilizarlo simplemente tenemos que tener una cuenta creada, ¿vale? Y no hace falta que tengamos ninguna campaña ahora mismo en activo, ¿vale? Entonces, aquí en el apartado de herramientas podemos ir al planificador de palabras clave y comenzar nuestra búsqueda, ¿vale? Podemos trabajar en base a vamos a descubrir nuevas palabras clave o a consultar el volumen de unas palabras clave que ya consideremos, ¿vale? Bien, pues vamos a buscar, por ejemplo, Nutricionista Zaragoza. Vamos a buscar también en Nutricionista Zaragoza. ¿Y alguna palabra más? ¿Opiniones? No. ¿Vale? También podemos darle un site. En este caso podemos darle el sitio para ver las palabras clave relacionadas, ¿vale? Aquí nos va a proporcionar un listado de palabras clave. En este caso, como le hemos puesto demasiados filtros, ¿vale? Vamos a quitarle. Vamos a consultar el rendimiento de palabras por Nutricion Zaragoza y Nutricionista Zaragoza. Tened en cuenta que estas dos acciones son acciones distintas, ¿vale? En esta voy a evaluar cuál es el rendimiento o cuál sería el promedio de volumen de búsqueda y en el otro lo que le estaba sugiriendo, lo que le estaba pidiendo a Google es que me diese un compendio de palabras clave relacionadas, ¿vale? Con Google Ads podemos hacerlo, pero, por ejemplo, con SEMrush, que también es otra herramienta que os recomiendo, sobre todo si queréis ir monitorizando las diferentes páginas web, podemos ir al Keyword Magic Tool y aquí introducir nuestra palabra clave, Nutricionista Zaragoza. Importante que aquí tengamos puesto el lenguaje en español, en este caso en castellano, ¿vale? Y nos va a dar un listado de palabras clave, nos va a indicar el volumen de búsqueda, ¿vale? Nos indica también la dificultad de palabra clave, que al final lo que está viendo es cuántas personas están intentando posicionar por esa palabra clave, ¿vale? Y el CPC, el coste por clic, en caso de que nos planteemos hacer luego una campaña de Google Ads, ¿vale? Revisamos que aquí la moneda la tengamos puesto en euros y algo que sería interesante, pues sería ir viendo este tipo de temáticas, ¿vale? Temática congreso, temática centro, temática calle, temática deporte, temática dietética. Aquí lo que estamos viendo son como clusters, ¿vale? Son como temáticas, como topics que estarían relacionados con esa palabra clave, con la palabra clave nutricionista Zaragoza. También interesante en este apartado ver las preguntas, ¿vale? ¿Por qué? Porque así lo que vemos es qué preguntas se están haciendo las personas en relación a esta temática concreta, ¿vale? Y podemos ver las distintas concordancias, ¿vale? En este caso podemos ver las consultas o las palabras claves que están relacionadas y tener un batiburrillo o tener un montón de keywords alrededor de lo que sería nutricionista Zaragoza, ¿vale? Cuando hablamos de concordancia de frase, hablamos de que ese nutricionista Zaragoza siempre va a estar, ¿vale? Concordancia amplia sería que o nutricionista o Zaragoza estaría en cualquiera de los apartados de los términos de búsqueda y concordancia exacta es como si le pusiésemos unos corchetes a lo que serían las keywords, ¿vale? A las palabras para que directamente eso fuese la búsqueda concreta que tengamos, ¿vale? Entonces, podemos ir a las palabras relacionadas y yo aquí siempre lo que os aconsejo es no trabajar directamente en la herramienta sino hacer una exportación, ¿vale? Hacemos una exportación normalmente en CSV de todo lo que serían las keywords que nos están dando. Nos venimos a nuestro Drive, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es echar un vistazo a todas las keywords que nos están mostrando. También podemos hacerlo, como os decía, con Aversa Jest y también es interesante que trabajemos con Answer de Public, ¿vale? Sobre todo para ver o para poder estructurar el contenido cuando queremos hacer esa fase de descubrimiento, ¿no? Esa fase en la que las personas se están cuestionando, se están planteando qué hacer con tal, cómo ir a tal sitio, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, seleccionista, seleccionamos España y en Español y ejecutamos la búsqueda, ¿vale? Podemos ver comparaciones con volúmenes de búsqueda y listas, ¿vale? Palabras clave que tenemos, trabajo nutricionista, nutricionista keto, buen nutricionista, ¿vale? Entonces podemos saber qué es lo que se está empezando a plantear o a cuestionar la gente en relación a nutricionistas Zaragoza, ¿vale? Volvemos a nuestro keyword, lo tenemos aquí, ¿vale? Esto, por ejemplo, las relacionadas, el intento comercial, ¿vale? o transaccional y las SERP, ¿vale? Normalmente no nos interesan demasiado verlas, ¿vale? Las SERP features significa que dónde va a ir la persona o dónde está yendo la persona a la hora de ejecutar esa búsqueda, ¿vale? Cuando yo pongo receta, de PAN yo puedo ir no solamente a los snippets destacados y a la información que me da, ¿vale? Sino también a los diferentes apartados que tiene Google, ¿vale? Por ejemplo, el apartado de vídeos, al apartado de imágenes, al apartado de shopping. Esa es la información que nos está, digamos, indicando aquí, ¿vale? En qué funcionalidad de la SERP está trabajando. Entonces, normalmente yo lo que hago es eliminar estas columnas, ¿vale? Y trabajar por el volumen de búsqueda, ¿vale? ¿Qué voy a elegir? Bueno, pues un volumen de búsqueda que no sea una locura, ¿vale? No hace falta que tengamos 50.000, 100.000, 200.000 búsquedas mensuales, sino que pueda tener que sea acorde, ¿no? A lo que estamos, a lo que sería el grueso del propio negocio. Aquí ya vemos algunas potenciales competidores, ¿vale? María Luisa Bernal, Real Fit, Iñaki Maestro, estas personas, estas keywords que nosotros aquí tenemos, tendríamos que evaluar quiénes son para saber si son personas de la competencia y hacer un benchmarking, ¿vale? Saber por qué palabras clave está posicionando esta competencia y saber también si nosotros podríamos comenzar a hacer un posicionamiento por ese tipo de keywords también. ¿Cómo nos podría quedar un ejemplo de cómo hacer un análisis o un estudio de palabras clave? Pues, por ejemplo, podríamos tener aquí una lista de las keywords en general que vamos a utilizar, ¿vale? Y luego ir segmentando según los tipos de intención de búsqueda de usuario, ¿vale? Por ejemplo, si los usuarios buscan qué es un keyword research, pues, ¿vale? Qué es un keyword research, podemos trabajar todas estas metapalabras clave para posicionar un contenido, ¿vale? Cuando alguien busca simplemente keyword, pues, este tipo de keywords podríamos incluir dentro del contenido para posicionarlo. Si también, además, hay herramientas o en este caso hay herramientas, pues, todas las herramientas que podrían estar disponibles para hacer ese keyword. ¿Cómo es el proceso? Pues, aquí vamos a preguntarnos cómo la gente se plantea cómo hacer esa ejecución, ¿no? O ese keyword research. Aquí, en cuanto a nutrición, podríamos hablar de lo mismo, ¿vale? Podríamos hablar de esa lista de nutricionistas Zaragoza o cómo empezar a plantear todas las keywords relacionadas con el posicionamiento de nutricionistas en Zaragoza y luego, por ejemplo, nos podríamos plantear hacer un segmentado por servicios, ¿vale? Según los distintos servicios que la marca o la empresa tenga, hacer una analítica de keywords para poder posicionar cada página de servicios, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Cómo elegir una keyword? Si una keyword es más útil o menos útil que otra, siempre va a depender, ¿vale? Al final, a mí lo que me gusta es que pensar o plantearos que siempre trabajéis en clusters, ¿vale? En lo que serían esos topics. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un blog, todo el mundo ve muy claro que hay diferentes categorías y también hay etiquetas, ¿no? Pues, pensad en el negocio o en la marca, con la misma perspectiva, pues a lo mejor tenemos tres productos concretos. Bien, pues vamos a intentar desglosar la información de esos tres productos, vamos a crear entradas y páginas sobre ellos y luego los vamos a enlazar. ¿Dónde lo vamos a enlazar? A una página principal, ¿vale? Donde tengamos una página principal con todos esos enlaces hacia esas otras páginas, digamos, secundarias donde seguimos enriqueciendo de Keyword el contenido, ¿vale? Sin la idea de que nosotros nos canibalicemos a nosotros mismos en palabras claves, sino diferenciando, diversificando la información que le estamos dando al usuario y luego dándole toda la autoridad o transfiriéndole la autoridad a una página principal, una página donde tengamos todo el listado del contenido que queremos posicionar, pues de un servicio, por ejemplo, y a partir de ahí trabajar esa autoridad de dominio y de palabras claves, ¿vale? Si pones como artólogo en Madrid, lo que sea, por ejemplo, igual en Google no está, pero en imagen o en vídeo, ¿eso es un SERP? ¿Eso es un? No, el SERP es el resultado de búsqueda que te da Google, ¿vale? Es la página de búsqueda. ¿Cómo apareces tú en la SERP? ¿Vale? Si yo, por ejemplo, tengo una imagen en mi página y esa imagen la tengo con título, la tengo etiquetada y tengo puesto la descripción y el atributo alto y demás y pongo, como me has dicho, traumatólogo, ¿no? Y sale una foto de un pie. Vamos a buscarlo. O no sé. Mucho de salud nos están saliendo aquí, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta persona, ¿vale? Esta imagen está relacionada con alguno de los sites que está, pero esta es la SERP, este es el resultado de búsqueda que te da. No es que yo vaya con una intención específica a posicionarme aquí con esta imagen, ¿vale? Por aquí tenemos una pregunta. Sí. Sí, por ejemplo, tienes tres tipos de productos que son un poco diferentes entre sí porque van también a clientes un poco diferentes que en la ciudad tengo dos muy diferentes. ¿Esto hace que el poder no vea lógica en tu página porque veas que son como tres temas, tres cosas que son a públicos diferentes o de vos muy diferentes? ¿O está bien a hacer como páginas de cada tipo de productos y ahí necesitan Facebook? Sí, sí, no habría ningún problema en que tú segmentases la palabra clave por el tipo de público objetivo al que te dirige. De hecho, en muchas páginas lo que hacen en el propio menú pues a lo mejor tenemos zapatos, ¿no? Pues tenemos zapatos para niño, para hombre, para mujer, para distintas categorías porque tú aquí lo que buscas no es solamente que Google diga, ok, qué buenas palabras claves tiene esta persona sino que cuando el usuario entra dentro en la primera arquitectura de información en el menú tenga rápido el clic hacia la página o hacia el contenido que quiere encontrar, ¿vale? Pero a Google no le va a importar, lo único que tienes que tener bien relacionadas esas páginas o esas categorías. Tienes tres zapatos, zapatos para lo mismo, hombres, mujeres y niños, ¿vale? Podemos tener una página general donde hablemos de zapatos y de los distintos tipos de zapatos donde vayamos transfiriendo ahí esa autoridad, ¿vale? Y luego las distintas páginas de zapatos para hombres, zapatos para niños, etcétera. Ahí trabajaría con sus directorios o sus dominios, ¿vale? Por ejemplo, en muchas ocasiones te puedes encontrar blog.dia.es ¿Por qué? Porque lo que quiere día es separar la información que está dando el blog, que es simplemente contenido informativo y que no es contenido transaccional o de compra que sí nos podríamos encontrar en día.es donde la gente suele entrar a ejecutar los clics de compra. Aquí puedes hacer lo mismo o trabajar landing page, ¿vale? trabajar por el posicionamiento de páginas en función de, pues eso, una landing. Trabajas una landing con un diseño concreto y a partir de ahí vas transfiriendo autoridad. Pero trabajaría con sus dominios o sus directorios en general, carpeta. ¿Y la página principal no dar información? Claro, tú tienes que dar información de tu marca, pero no pasa nada. Aquí lo que le tienes que dar al usuario es confianza en que la transacción se va a producir de forma segura en cuanto al pago, que tienes tus condiciones del servicio, etcétera, y que el producto le va a llevar porque hay reseñas de clientes, por ejemplo, que te están avalando. Yo aquí me centraría, por ejemplo, en tener una marca más uniforme, más normativa y luego pues distintas landings donde sí que el contenido pueda estar un poco más especializado. Sí, lo tenemos aquí también. Vale. ¿Qué elegimos? ¿Palabras sueltas? ¿Palabras dos? ¿Una combinación de dos o tres palabras o palabras long tail? Vale, pues aquí os remito a esta infografía que es chula de mi posicionamiento web, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Que al final, si nosotros ponemos una keyword sencilla, por ejemplo, flores, lo que va a suceder es que hay mucha competencia intentando posicionar por esa palabra, ¿vale? Y Google se va a encontrar muchas palabras de ese estilo, de esa keyword, intentando ser, digamos, la primera. ¿Qué sucede? Que esto, hacer SEO aquí, es bastante difícil. Conseguir primeras posiciones con una palabra o una keyword muy general, pues es complejo, ¿vale? Sin embargo, según vamos haciendo palabras long tail, ¿vale? O keywords long tail, cuando vamos adicionando palabras extra dentro de la propia palabra clave, lo que vamos a intentar es ir a un nicho más específico, a un tipo de público objetivo que busca algo más concreto, ¿vale? Por ejemplo, ramo de flores a domicilio en Guadalajara, en principio, vamos a tener menos competencia porque es propiamente un nicho que es si directamente nosotros queremos posicionar flores. Sobre todo también porque tenéis que tener en cuenta que flores es una keyword muy genérica. Cuando yo pongo flores en el buscador, ¿qué quiero saber? Quiero saber qué es una flor, los tipos de flores que hay, comprar flores, dónde hay flores a mi alrededor, ¿vale? No tiene mucho sentido intentar solamente hacer una estrategia para posicionar palabras sueltas. No, yo es que quiero que cuando alguien ponga nutricionista aparezca yo. Bueno, pues no, no va a ser así. Vamos a intentar primero trabajar por Keywords Long Tail y a partir de ahí avanzamos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, como os decía, si eres especialista en algo, ¿vale? Y también identificar esas palabras clave de bajo volumen porque van a ser útil para el posicionamiento, ¿vale? Vamos allá con la parte del análisis del contenido, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Meternos de forma interna a analizar qué es lo que está pasando dentro de nuestra estructura informativa. ¿Vale? ¿Qué nos puede pasar? Que tengamos duplicidades, ¿vale? A lo mejor nos hemos puesto a crear páginas web y nos hemos puesto a crear entradas y al final nos encontramos con que tenemos contenido muy similar dentro de una palabra, o sea, perdón, de un post o de una página, ¿vale? Tenemos que identificarlo y tenemos que hacer una redirección, ¿vale? Porque si no, estaremos compitiendo contra nosotros mismos intentando posicionar las mismas keywords, ¿vale? en dos páginas principales. El impacto o los problemas de las duplicidades, pues que se diluye la autoridad y la propia clasificación, ¿vale? Y puede haber competencia interna en el propio sitio, donde al final Google, en vez de decir, vale, esta es la página principal o prioritaria, se va a ir o se va a estar confundiendo, ¿vale? ¿Cómo solucionamos esto? Normalmente con redirecciones 301, si hay una de las páginas que nos queramos cargar, ¿vale? O con lo que llamamos la URL canónica, ¿vale? Lo que hacemos es hacer una referencia hacia la página web que nosotros realmente queremos que se le atribuya a la autoridad de dominio, ¿vale? Una pregunta pregunta. Yo tengo un e-commerce donde hay una categoría de productos de productos similares. En esta categoría hay una subcategoría y en la subcategoría en 5 hay 20 productos casi iguales que si yo te explico. Por ejemplo, en esta silla la única cosa que es diferente es la unidad que pasa. Y ya está. Yo tengo muchísimos problemas con meta-defliction y lo sigo. Porque hay 100 puntos que son identificar ¿qué harías, no? Vale. Yo aquí trabajaría la parte de la personalización dentro del e-commerce. ¿Vale? O sea, yo no... Mi opinión, ¿vale? Profesional. Yo no me centraría en tener todas las sillas que lo único que la diferencia entre ellas es a lo mejor el color subidas o dadas de alta en el e-commerce. Sino tener una silla dada de alta en un e-commerce donde podamos estar refiriendo autoridad alta a ese dominio o a esa página, ¿vale? Y dentro del personalizador de lo que tú puedes comprar dentro de e-commerce, por ejemplo, personalizar que el atributo del color es algo que se puede configurar. ¿Vale? Yo hablé de esto en la WordCamp de Pontevedra. Si te quieres mirar la charla en Wordpress TV igual te sirve. Sobre todo porque ¿qué es lo mínimo? ¿Cuál es el mínimo viable que tenemos que tener en cuenta para que se nos posicione una página de producto en bookcommerce? Pues de eso estuve hablando, ¿vale? Y al final tú lo que estás vendiendo es el mismo producto, ¿vale? Yo me centraría más que poner el foco en lo que sería la página del producto, en la página de compra, pondría el foco en hacer una página o hacer unas landings que trabajasen esas keywords por las que tú quieres posicionar silla verde o silla azul, ¿vale? Más que trabajarlo en la propia página de producto. También aquí tendría en cuenta cuál es la experiencia de compra. Tus clientes normalmente están comprando un producto o están comprando varios productos. ¿Le vas a pasar por el carrito o le vas a pasar por el check-out, ¿no? ¿Sabes? Sí, la única cosa es que cada producto tiene su propia referencia. Entonces, ¿qué es lo que haría? Es más complejo, sí. Todos los e-commerce tienen grandes problemas. Bueno, por ahí tenemos a Diego Nieto que no sé si se ha ido. Le puedes preguntar también a él qué es lo que haría porque él es especialista en e-commerce, ¿vale? Bien, ¿cómo identificamos esta parte de la duplicidad interna y externa? Pues principalmente lo vamos a ver ahora, ¿vale? Con Screaming Frog. También podéis utilizar Copyscape o Sideliner. Ahora abrimos Screaming Frog porque me quedan pocos minutitos pero vamos a avanzar, ¿vale? ¿Cómo podemos corregirlo cuando identificamos como os decía una duplicidad? Pues utilizando etiqueta canonical, ¿vale? O configurando correctamente las redirecciones, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer o cómo lo podemos verificar? Pues luego vamos a Google Search Console y hacemos una verificación de que ese contenido no esté duplicado, ¿vale? También interesante hacer un o echar un vistazo sobre todo la parte de rastreo de contenido interno a cómo estamos jerarquizando y organizando lo que serían los encabezados, ¿vale? Si cada página tiene un encabezado, un H1 claro, ¿vale? Un encabezado relevante. Si estamos utilizando otras jerarquías de encabezado para estructurar los contenidos y le estamos añadiendo palabras clave al mismo, ¿vale? Aquí os dejo unos consejos, palabras clave, frases cortas, párrafos de tres, cinco líneas, sobre todo para tener en cuenta cómo luego se va a adaptar esto a mobile, ¿vale? Si yo pongo párrafos de diez líneas, lo primero, el usuario prácticamente no se lo va a leer, va a pasar, porque el usuario lo primero que hace es escanear y escanea las keywords que están destacadas si nosotros hemos puesto algún enlace o algo en negrita y a partir de ahí decide si leer o no, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ejecutar o crear contenido de tres, cinco líneas máximo, ¿vale? Aplicando oraciones breves y demás con numeraciones, viñetas, fax que comentábamos antes, imágenes, contenido que viene siendo audiovisual con la idea de que el usuario se quede más tiempo y pueda encontrar toda la información que está buscando, ¿vale? También es proclive decidir si los vamos a dirigir a un tú o a un nosotros o a un vosotros o hablarle a un usted, ¿vale? Lo que viene siendo el tono y el estilo de la propia comunicación. Tened en cuenta que normalmente lo que hacemos cuando estamos comprando, cuando estamos buscando en una página web es dirigirnos a una sola persona porque es una persona la que tiene la pantalla delante o la que tiene el ordenador delante, ¿vale? Y más que el número o el volumen de palabras clave, yo me fijaría en no tener faltas de ortografía, en tener esas keywords relevantes, etcétera. Dime. Eso Google lo sabe, lo tiene en cuenta, al igual que el género y al igual que los plurales. No tengo que indicar de ninguna manera... Nada, no haría falta, ¿vale? La optimización del contenido. Como os digo, tendríamos que estructurar o establecer los encabezados, ¿vale? Aquí os dejo se omete en un clic que a mí es una extensión que me gusta bastante porque, por ejemplo, receta de pan, ¿vale? Porque lo que nos va a hacer es decirnos cómo está estructurado el contenido, ¿vale? ¿Para qué es útil esto? No solamente para analizar el nuestro, sino también para analizar lo que sería la competencia, ¿vale? Entonces, se omete en un clic, una extensión, ¿vale? Donde tenemos aquí un sumario, nos da el title, nos da la meta description, la URL, ¿vale? Y también nos dice qué está pasando con los robots. Es decir, si le estamos indexando, si se puede seguir o no puede seguirse, ¿vale? Entonces, cuando nos posicionamos en el apartado de los headers, podemos ver qué tipo de estructura de contenido tiene esta página, ¿vale? Y podemos analizarlo tanto la nuestra como las de la competencia. De aquí, la idea del clúster, ¿no? De cuando tenemos un contenido principal y tenemos un árbol de contenidos que le estamos pasando información o tráfico a esa, ¿vale? Pues aquí sería interesante que los encabezados y también los H2, los H3, los distintos encabezados tuviesen un buen enlazado, ¿vale? Así como los propios párrafos de forma interna. Aquí podemos verlos. También podemos ver los links, ¿vale? Qué links están referidos de forma interna y cómo son las imágenes, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, vemos PNGs, SVGs, PNGs, ¿vale? Va a depender, luego lo miramos en Screaming Frog, va a depender un poco el tamaño que tenga la imagen. Normalmente, más de 100 kilobytes, pues vamos a intentar hacer una reducción de lo que sería el peso de la imagen para que no tarde tanto en cargar lo que sería la propia página, ¿vale? Bien. Enlazado interno, como os decía, no solamente sería crear enlaces internos dentro de un post, estoy redactando e incluyo un enlace, sino que también el enlazado interno es correlativo a la jerarquía de los encabezados que tenga, H1, H2, H3, etcétera, los enlaces que tenga incluido en el menú. Recordad que lo primero que hemos hecho al entrar en la página web del fisioterapia, del fisioterapeuta, ha sido echar un vistazo a qué teníamos enlazado dentro del menú, ¿vale? Los breadcams, que serían las migas de pan, que esto normalmente o para contenidos o para los e-commerce se utiliza mucho, lo que estamos haciendo es dejarle al usuario las miguitas de pan, esto, por ejemplo, en PC Componentes lo podemos ver rápidamente. Estos serían esas migas de pan. Lo que nos va diciendo es en qué apartado del contenido estamos, ¿vale? En muchas ocasiones se comete el error de este enlace volverlo a poner por aquí, ¿vale? Al final tenéis que tener en cuenta que Google entra en esta página y lo que va a hacer va a ser analizar todos los enlaces que hay. Si yo este mismo enlace o el enlace procesadores como categoría lo vuelvo a enlazar aquí, lo que estoy creando es casi un bucle de contenido, ¿vale? Un bucle de información donde Google entra aquí, ve el enlace de procesadores y vuelve a entrar en la misma página y vuelve a recargar la página. Entonces, no tendría sentido, ¿vale? Porque le estaríamos transfiriendo a autoridad de página a la misma página que es la que estamos visitando. Bien, y el sitemap, ¿vale? El mapa del sitio. ¿Cómo creamos o cómo hacemos un sitemap? Pues bueno, normalmente cualquier plugin que utilicemos de SEO, como los que habéis comentado por aquí o por ejemplo YoSeo, ¿vale? Nos va a crear el mapa del sitio. ¿Cómo podemos comprobar si esta página, la página de la persona que ha venido a contratarnos, tiene mapa del sitio, ¿vale? Tiene un sitemap. Es decir, el sitemap es un listado de contenidos que viene organizado, donde nosotros le decimos a Google cómo es la estructura de nuestro site. Entonces, ponemos siempre sitemap barra baja index.html ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos va a aparecer? La estructura o el mapa de lo que sería el sitio. ¿Vale? En este caso, podemos ver que esta página web ha generado el sitemap con Rackman, ¿vale? Que es un plugin de SEO. Y aquí lo que vemos es que este mapa del sitio contiene solamente dos enlaces, ¿vale? De posts y de páginas. ¿Vale? Imaginaos que tienen cursos, imaginaos que tienen testimonios, imaginaos que tienen PDFs o vídeos. Todo esto no lo estaríamos posicionando aquí, ¿vale? En este caso, nos indica que tiene 35 URLs, ¿vale? Y aquí podríamos echar un vistazo a las URLs. Ya os podéis fijar en que tenemos empleo, health, actividades dirigidas, Andrea, nutrición, o sea, habría que mejorar un poquito lo que sería la categorización y cómo es el estructurado de la propia URL, ¿vale? Aquí, política de cookies, que también estaría dentro de ese archivo, ¿vale? Dentro de este mapa del sitio y estarían indexando, ¿vale? Y aquí tendríamos las partes del post. ¿Qué es lo que hacemos normalmente con esto? Cuando un plugin, por ejemplo, RandMac o JoeSeo, nos genera el sitemap, venimos y nos copiamos este enlace y vamos a Google Search Console, ¿vale? Google Search Console es una herramienta gratuita de Google donde nosotros podemos dar de alta nuestro dominio y lo que podemos hacer es ir mapeando cómo es el rastreo, cómo es la indexación y cómo va avanzando Google en función de la información que tiene de nuestro site, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos vendríamos a añadir una nueva propiedad, añadiríamos la propiedad del dominio, ¿vale? Ahora os enseño con un ejemplo y nos vendríamos cuando lo tuviésemos dado de alta aquí al apartado de Sitemap, ¿vale? Justo de esta clienta no tengo dado de alta el Sitemap, pues bien, me he venido a su página web, ¿vale? Tengo aquí su URL, encuentro su Sitemap, ¿vale? En este caso amplío un poquito, ¿vale? Lo que tenemos dado de alta son los posts, las páginas, un CPT específico de recetas, ¿vale? Porque está posicionando, está creando recetas, también descargables, como si fuesen unos e-books que se pueden dar de alta, ¿vale? Testimonios, las categorías, ¿vale? Y también el autor, que por ejemplo, en este caso, no haría falta porque es ella sola, ¿vale? No haría falta que tuviésemos el autor indexado porque no somos un blog donde los distintos tipos de personas, de autores, tengan que referir autoridad, ¿vale? Nos veníamos aquí a Google Search Console, pegamos el Sitemap y lo enviamos, ¿vale? Lo que le estamos diciendo a Google es, ¿vale? Aquí tienes el Sitemap, aquí tienes la estructura de contenido, ya te puedes ir paseando por mi página web, ¿vale? Cuando damos de alta directamente Google Search Console, también lo hacemos. En este caso, ¿cómo podemos dar de alta una nueva propiedad dentro de Google Search Console? Pues bien, Google, lo que nosotros vamos a hacer a la hora de dar de alta un site simplemente es no disuadir los motores de búsqueda, ¿no? Recordad que dentro de WordPress tenemos un botón que mientras estamos construyendo la web en los ajustes sí que podemos evitar que los motores de búsqueda estén indexando nuestra página, pero en el momento en el que queremos que sea encontrable lo tenemos que eliminar. Vale, vamos a dar de alta en Google Search Console nuestro site para que Google empiece a rastrearlo. En muchas ocasiones cuando nosotros damos de alta esto aquí, Google es muy lento, ¿vale? Google digamos que tarda mucho en pasarse por nuestro dominio porque aunque le hayamos dado de alta. Lo más útil es también coger un backlink, ¿vale? Pillar alguna página web que ya esté indexada y por supuesto si tiene notoriedad mejor o por ejemplo un directorio y poner ahí la URL, ¿vale? Google se preocupa más por hacer esa reindexación o ese rastreo de URLs para ponerlas o posicionarlas de nuevo que centrarse en los sitios nuevos, ¿vale? En los sitios que se dan de alta. Tengo aquí una web de un congreso que es la semana que viene, ¿no? Que es en febrero, ¿vale? que no la tenemos no la tenemos dada de alta en Google Search Console y no sé qué está pasando con ella, no sé si está posicionando, no está posicionando y demás, ¿vale? Entonces, me creo una cuenta en Google Search Console como os digo de forma gratuita y pego aquí lo que sería el dominio, ¿vale? ¿Qué es lo que me va a dar en este caso Google Search Console? me va a dar datos para que yo verifique el dominio, ¿vale? Lo podemos hacer a través de CNAME o a través de TXT, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Nos copiamos el registro TXT que me aparece, ¿vale? Y nos vamos al editor de zonas de mis DNS de el hosting que tengamos contratado, ¿vale? En este caso sin ningún tipo de conflicto de interés, ¿vale? Yo lo tengo contratado aquí, me vendría al apartado de las tools del propio dominio y en el dominio en el editor de zonas de DNS añadiríamos un registro TXT, ¿vale? Pegando aquí el valor que nos ha dado Google, ¿vale? Para conectar mi site y verificar que soy yo la propietaria del mismo, ¿vale? Le daríamos a verificar y tarda, ¿vale? Tarda un pelín en aparecer, pero simplemente ya tendríamos aquí dado de alta nuestra propiedad en Google Sales Console. ¿Qué es interesante de Google Sales Console? Pues bueno, echar un vistacito, por ejemplo, al apartado del rendimiento para saber cómo vamos evolucionando en función de los clics y las impresiones dentro del site, ¿vale? También, como os decía, podemos enviar lo que sería ese sitemap y tener en cuenta las retiradas de las URLs. Cuando yo quiero eliminar una URL de la indexación, no solamente me voy a cargar la URL de mi site, ¿vale? Voy a hacer también una redirección y voy a procurar que aquí Google ya la haya, digamos, desindexado, ¿vale? Antes comentábamos el tema de recetas, de snippets destacados y demás, ¿vale? Google nos da un apartado de mejoras en función de las preguntas o de los datos estructurados que tenemos, ¿vale? En este caso, vamos a ver dentro del apartado de mejoras, por ejemplo, en preguntas frecuentes, ¿vale? Que estas URLs contienen ese tipo de estructuración de datos donde están apareciendo en el perfil de la SERP de Google, ¿vale? También la parte de recetas y, por ejemplo, pues preguntas frecuentes, fragmentos de reseña, que en este caso me parece que todas son relativas también a recetas, ¿vale? Porque tienen un plugin específico que también incluye la valoración de la propia receta. Entonces, esto también está posicionando como tal, ¿vale? ¿Veis? Aquí, esta parte de aquí es la que nos está posicionando. Vale, más sobre backlinks y enlazado interno. Intentamos poner enlaces relevantes y naturales, ¿vale? Muy importante que tengamos en cuenta cuál es el anchor text o el texto de anclaje, ¿vale? Que no pongamos saber más aquí y que sea aquí lo que nos lleva el enlace. ¿Por qué? Porque es contenido que no es informativo, ¿vale? Tendríamos que tener unos contenidos, unas URL, unos enlaces que sean semánticos, ¿vale? Y actualizar correspondientemente o constantemente. Aquí os dejo la información de cómo crear el sitemap. lo hemos hecho o lo podemos hacer con Joe SEO, con Google XML sitemap, con Randmark o con cualquier plugin que tengamos ahora mismo de SEO, ¿vale? Verificamos, como os hemos dicho, como os he dicho la propiedad en Google Search Console y también sería interesante ir a analizar el contenido en redes sociales, ¿vale? El contenido que estamos compartiendo. Principalmente, ¿por qué? Porque tenemos nuestro querido Google Analytics, ¿vale? Que no sé si alguien tiene ya Google Analytics instalado, pero bueno, es una de las principales herramientas de rastreo de lo que serían las páginas web, ¿vale? Y podemos explorar diferentes espacios, ¿vale? Principalmente, por ejemplo, la adquisición de los usuarios, las fuentes de tráfico, etcétera, ¿vale? Entonces, nosotros podemos ver si vienen directamente a nuestra página porque han entrado a través de un enlace, si acceden a nuestra página a través de la búsqueda orgánica, si vienen de redes sociales o de qué apartado, ¿vale? Normalmente, las redes sociales podrían ser como relaciones públicas de la isla, ¿vale? Que va llamando a gente para que esas personas, para que otras personas visiten la isla, con lo cual, al visitar la isla, al tener más tráfico, también vamos a tener una mayor notoriedad, ¿vale? Dentro de lo que sería la propia página. Mejora el SEO, participa en comunidad y podemos además aprovechar los hashtags. Estas serían las preguntas que yo me haría. ¿Tenemos estrategia? ¿Trae tráfico en las redes sociales a la página web? ¿Cuáles son esos objetivos de marketing, ¿vale? Se comparte con mayor, con menor frecuencia, tenemos vídeos, tenemos enlaces, etcétera. También podemos ver el rastreo de las URLs, ¿vale? ¿Qué significa ese rastreo? Pues cómo se explora y cómo se indexa en Google todas estas páginas. Para ello, como os decía antes, vamos a abrir Screaming Frog. Screaming Frog es una herramienta que tiene su versión gratuita y tiene su versión de pago, ¿vale? Su versión gratuita te permite revisar hasta 500 URLs. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es venirnos a nuestra web. Vamos a copiar la URL y le vamos a decir que nos haga un rastreo, ¿vale? Aquí tenemos una visión general de qué es lo que se está rastreando. Y aquí vamos a empezar a tener todo el listado de contenidos, del listado de URLs, ¿vale? Que está analizando, que está rastreando la herramienta. Si es una página web pequeñita la que estáis analizando, pues bueno, tardará menos, ¿vale? Y si tiene menos de 500 URLs, pues podréis trabajar, por ejemplo, con la herramienta de forma completamente gratuita. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Todos los enlaces internos, ¿vale? También tenemos enlaces externos, es decir, enlaces que están saliendo desde nuestra web hacia otras, ¿vale? Sobre todo porque aquí deberíamos tener en cuenta los códigos de respuesta. No tiene sentido que yo le esté mandando al usuario a un sitio donde le está dando un error 404 porque la información se ha perdido, ¿vale? ¿Por qué? Porque la experiencia va a ser negativa. A nivel de seguridad, ¿cómo estamos? ¿Vale? Si tenemos código, o sea, si tenemos algún código de respuesta dañado, roto y si tenemos el protocolo de seguridad en todas las URLs. ¿Cosas que suelen pasar? Pues al final que tenemos, por ejemplo, una web antigua donde teníamos HTTP, no habíamos añadido el protocolo de seguridad y también se nos han duplicado todas las URLs a HTTPS, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer es hacer redirecciones 301, que serían redirecciones permanentes de todos esos HTTP a los HTTPS, que sí son los que queremos que se posicionen, ¿vale? En cuanto a los códigos de respuesta, haríamos aquí una revisión de lo que son todos estos códigos, sobre todo los 404, ¿vale? Y los 500, ¿vale? Digamos que los 404 son relativos a la información, digamos que es culpa, por así decirlo, del navegador, el navegador no ha podido encontrar la información y los 500 son relativos al servidor. El servidor no ha dado una buena respuesta, no ha encontrado la información, has recibido un número muy alto de solicitudes, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo deberíamos tener nuestras páginas? Pues principalmente con códigos de redirección, en caso de que así lo hayamos decidido, ¿vale? Y con códigos 200. Podemos también hacer inspecciones específicas de URL y aquí lo que os recomiendo es que echéis un vistazo a la nomenclatura de la URL, ¿vale? Usuarios, aviso legal, ¿vale? Actividades dirigidas, pero no sé si habéis fijado antes que teníamos una que era Health, ¿no? Que cambia completamente el, por así decirlo, el idioma. Entrenamiento en streaming, podemos ir echando un vistazo a si hay o no hay algún error dentro de las URL, ¿vale? En este caso, aniento, fisioterapia, nutrición y este código, ¿vale? Lo tienen hecho una redirección, ¿vale? Lo cual sería interesante revisarlo también. Títulos de página, aquí tenemos todos los títulos de página, se nota perfectamente que lo ha trabajado con un plugin, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha hecho un protocolo en el que ha sido nombre de la página o post de la página más guión más el nombre de la marca, ¿vale? En este caso, aniento. En la metadescription también podemos hacer una revisión, ¿vale? Revisión de la meta. Todas estas, como veis, no están definidas, todas estas metadescriptions. ¿Está bien incluir la marca o no es necesario? Normalmente, sí. Es interesante incluir la marca siempre y cuando no sea una longitud mayor de 50, 65 caracteres dentro del título, ¿vale? Porque si no, va a aparecer el título y va a aparecer cortado como nos aparecía en la imagen del principio, ¿vale? Sí, sobre todo porque se cortan. Sí, lo verde te refieres al... Sí, te refieres al uso de Youseo, ¿no? Que cuando, que te pone un número de, te pone una categorización. Vale, luego también podemos establecer o revisar cómo son los encabezados, ¿vale? Tanto las H1 como las H2 y el contenido, ¿vale? El número de palabras clave. Para mí, lo interesante en este sentido es revisar páginas que tengan lo que llamamos el thin content, ¿vale? Un contenido, por así decirlo, delgadito, cortito, menos o en torno a 300, 200 palabras. Diríamos que no estamos trabajando ninguna estrategia o ninguna palabras clave en concreto, ¿vale? No le estamos dando fuerza a lo que sería esa página. Entonces, en ese sentido, que esto suele pasar, por ejemplo, con la página de contacto, ¿vale? En ese sentido, lo que haríamos es o hacer una redirección o ponerle un no index o trabajar mucho más ese contenido para así enriquecerle, ¿vale? De información. Imágenes, JPGs, PNGs, etcétera, ¿vale? Lo que nos supere de 100, vamos a intentar hacerle un rediseño, una reddimensión, ¿vale? Sobre todo para trabajar la parte de la carga de lo que sería el site, ¿vale? Y aquí podemos ver lo que os decía, las canonicals. Cuando yo tengo una información que es muy parecida a otra, ¿vale? Lo que hago es ponerle una URL canonical indicándole a Google cuál sería la que realmente debe visitar. ¿Tiene mucho sentido esto? Pues mirad, no tiene mucho sentido que esta URL está canonicalizada porque lo único que hay, o sea, no hay diferencia en la propia URL, ¿vale? O sea, aquí hay algún tipo de error que alguien le ha dicho, bueno, hazle una redirección a esto, ¿vale? Entonces, se lo tendríamos que indicar a lo que sería el propio cliente. ¿Vale? Sí, también, te aparece, sí, puedes ver todas las que no están indexadas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tienes la indexabilidad. Si tienes este listado, todo este listado es contenido no index, ¿vale? Y aquí abajo empiezas a ver todo el contenido que sí está indexado. Sí, directamente se indexa. Ahora, si tú quieres que haya algo que no se indexe, lo puedes configurar como tal para que no se visualice, ¿vale? Ok, aquí os dejo también cómo son los distintos tipos de errores de servidor. Errores 500, ¿vale? Sobrecargas del servidor, errores 400 y el más típico, por supuesto, es el error 404. Tenemos que tener en cuenta que la página de 404 de contenido no encontrado, sería interesante que le pusiésemos algún tipo de diseño de cara a que el usuario no se vaya o no cierre la página, sino que internamente busque en el blog o visite alguna otra página de forma interna dentro del site, ¿vale? Una 302. Sí, 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 la haría, una redirección 302, las 301 son temporales, modifican la autoridad de búsqueda, es decir, le atribuyen la autoridad de búsqueda, pero las 302 las puedes deshacer cuando quieras y lo que hace es que el usuario no se vaya perdiendo. Yo aquí tomaría una decisión mucho más sólida, cuando la página web esté preparada para ello, quitarle la redirección, no me liaría tanto. Vale, como os decía, 301 movida permanentemente y 302 pues temporalmente redireccionada, ¿vale? Las redirecciones temporales, pues normalmente cuando estamos a lo mejor trabajando en el rediseño de una página, pues es interesante que hagamos una redirección temporal o pongamos alguna landing donde el usuario no diga, vale, esta página se ha perdido, sino están trabajando o están cambiando el site, ¿no? Las canonicals que ya las hemos comentado, ¿vale? Cuando tenemos contenido duplicado lo que hacemos es referir que hay una URL que tiene prioridad, ¿vale? Dentro de ese contenido. También podemos hablar de optimización dentro de la página, como hablábamos de sus dominios, sus categorías, ¿vale? Tenemos el ejemplo de los subdominios, tenemos por ejemplo blog.tudominio.com, ¿vale? En este caso puede alojar contenido separado, puede tener un diseño completamente distinto y nos va a facilitar esa administración de contenido, ¿vale? De forma interna. Pero la autoridad tenemos que tenerla en cuenta de que es compartida y requiere una configuración DNS adicional, ¿vale? En cambio, la parte de sus directorios, por ejemplo, para el apartado de los multilinguajes, sería mucho más interesante utilizar sus carpetas, que en este caso sus directorios, ¿vale? porque todo el contenido se atribuye al dominio principal, ¿vale? Toda esa autoridad se atribuye a tudominio.com. No requiere configuración DNS adicional, pero sí que al empezar a crearse una web tan grande, puede haber que haya momentos en los que quieras hacer cambios, pues que si no lo tienes muy controlado, vete todo y afecte a todo el site, ¿vale? Cuando tenemos redirecciones de protocolo, como os he comentado antes, de HTTP a HTTPS, lo que hacemos son redirecciones 301 y configurar correctamente el certificado de SSL. Hoy en día, cualquier proveedor de hosting ya te da el certificado de SSL. Os recomiendo bajar ahí abajo al apartado donde tenemos todos los sponsors, ¿vale? Todos los patrocinadores y hablar con todos ellos para ver cuáles sí y cuáles no según los atributos del hosting, ¿vale? Cuáles están dando o no están dando el protocolo de seguridad. Indexación y Sitemap, ya lo hemos visto, pero tened en cuenta que el RoboTXT también puede bloquear lo que serían los accesos de Google a nuestra página, ¿vale? ¿Cómo vemos si tenemos RoboTXT? Pues aquí lo mismo, nos venimos a nuestra página, ¿vale? Y ponemos RoboTXT, ¿vale? De todos modos, en Screaming Frog también podemos ver si tenemos alguna URL bloqueada, ¿vale? Entonces, normalmente los registros, los inicios, las entradas de cómo yo voy a hacer el login en WordPress, sería interesante que mínimo lo tuviésemos bloqueado por robots, ¿vale? Y ya nos vamos a ir con la última parte de consejos para Titles y consejos para Meta Description, ¿vale? Los Titles, intentad que sean entre una longitud entre 50 y 60 caracteres, incluir palabras clave, ¿vale? Y evitar duplicidades. Al final, lo que tenemos que hacer es que cada página tenga un título único donde pueda el usuario saber cuál es la información que va a obtener a la hora de hacer clic en ese apartado. Y como os decía, la Meta Description no es un factor clave de SEO, pero sí que invita a que el usuario ejecute el clic, ¿vale? Entre 150 y 160 caracteres os animo a poner un call to action final, descubre más, lee más, aprende cómo, e intenta siempre responderte a la pregunta de por qué el usuario leyendo esta Meta Description va a hacer clic en mi link y no en el de otra persona, ¿vale? ¿Tiene una cosa? ¿Tiene una herramienta más clave de tal clave de SEO? Sí, intentar nunca ni tener duplicadas la Meta Description ni los titles, ¿vale? ¿Tiene una meta description que debajo tienes otra cosa que es como, ¿sabes? ¿Una página? ¿Tiene una meta description que tiene unas numeras de 200 caracteres y luego otra cosa para poner en todos los 200 caracteres? ¿Sabes lo que quieres decir? No, luego, ahora lo vemos en el descanso si quieres. Seguramente sea un apartado donde añadir las keywords, las keywords de marca. ¿Vale? Como os decía, interesante recordar Google Search Console, ¿vale? Si tenemos una web en multidioma que el atributo lang esté incluido dentro de las páginas y tener URLs amigables para el SEO, es decir, meterlas en sus directorios o sus carpetas, no hacer sus dominios, ¿vale? También podéis analizar la velocidad del propio site, ¿vale? Con Google PageSpeed Insight y mejorarlas con cualquiera de estos plugins, ¿vale? Estos plugins los instaláis dentro de WordPress y os van dando indicaciones de cómo ir mejorando la página. ¿Es responsive la web? Pues bueno, normalmente se asume que la web es responsive, ¿vale? Normalmente. De hecho, hay gente que se jacta de tener las webs en Mobile First, pero muchas veces esto no pasa, ¿vale? Y interesante, ¿qué pasa cuando yo ejecuto click por aquí? porque había un apartado donde aquí en el cómo trabajamos cuando nosotros lo tenemos aquí y hago hover me aparece la información, pero cuando yo lo tengo en Mobile aquí no tenemos ningún tipo de hover. Entonces, ¿cómo hace de la información? ¿Cómo le estoy indicando las formas, ¿no? al usuario que puede pinchar aquí y que puede descubrir más información? Pues bueno, muchas veces tenemos primero que analizar toda esa parte de experiencia de usuario y ver los colores y ver la arquitectura de información y luego meternos pues con todo el apartado SEO. Y hasta aquí el taller de hoy. No sé si os ha gustado, ¿tenéis alguna duda? Gracias. Gracias.